Bueno, nos encontramos con Pierre y Oriana y Sublime, que es esta bici Tandem, esta bici doble que ustedes ven aquí y que ha recorrido, bueno, la fioleta de 17.000 kilómetros. ¿Cómo andas Oriana? ¿Cómo te vas? Muy bien, gracias. Bueno, en Jesús María, contale a la gente un poco cómo arranca este viaje que decidiste hacer a tus 25 años. Ok, entonces he empezado al Canadá hace un año, desde agosto del año pasado y he cruzado todo el continente de América, entonces Estados Unidos, México y toda América Central y América del Sur y aquí que estoy en Argentina con destino final Córdoba y bueno. ¿Cuánto ha demandado este viaje? ¿Cuánto tiempo? Como un año. ¿Un año? Sí. ¿Por qué decidiste hacer el viaje? ¿Vos sos estudiante, trabajabas en Bélgica? Estoy, no, soy ingeniera de química y hago un doctorado en Bruselas, mi capital. Y sí, queremos descubrir un poquito más del mundo antes de estar como adulto. ¿Por qué en bicicleta? Porque tiene una velocidad de humano, como puede parar cuando quiere, puede hablar con la gente, no hay como no hay una puerta o algo que te separa del mundo. Está directamente en el pueblo, en el país. Es decir, contacto directo con la gente, con el clima, con el aire de cada lugar. Sí, y por la velocidad que es una velocidad como lente para descubrir. Te permite apreciar todo. Exactamente, todo el frío también. Sí, me imagino. Han elegido una época, bueno, han pasado por todas las estaciones, ¿no? Sí, claro. Como en Canadá fue verano, y después México fue invierno, pero invierno de México es muy caliente. Más tropical, digamos. Sí, y después como en el salario de Uyuni, en Bolivia, por la noche fue menos nueve de centígrados. ¡Mendio, claro! Bueno, me imagino que paraban, obviamente, a dormir, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. ¿En qué dormían? ¿En carpa? ¿En algún hotel? Un poquito de todo, como carpa por la plaza principal, o la estación de bomberos, la policía, algunos hostels cuando queremos una duja bien caliente, o una cama. Totalmente, totalmente. Y me contás que vos sos la única que ha hecho los 17.000 kilómetros, tiene acompañado 10 o 12 compañeros, ¿no? Sí, 12, 12 que pedalean en tras, y yo soy adelante de la bicicleta. Vos vas al mando, digamos, todo esto. Sí. ¿Cómo se llama el proyecto? Come back to Earth. ¿Qué significa, digamos? Que significa como regresamos con Bichy a la Tierra, más o menos. Bueno, que sea con mucha suerte, y ojalá que recuerdes todo este viaje cuando llegues a Bélgica y termines tu doctorado. Muchas gracias. Bueno, gracias por tu tiempo, gracias. Ahí están, estos dos aventureros que han pasado hoy por aquí por Jesús María. Gracias, chicos. Gracias. Gracias.